Representantes de la empresa china National Machinery Import & Export Corporation, dedicada principalmente a instalaciones industriales y plantas de energía, están interesados en invertir en el Estado, indicó Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía en Sonora. En un primer acercamiento, Wang Chudung, gerente ejecutivo, y Xiumin, representante en México, signaron un memorándum de entendimiento junto con el secretario de Economía para realizar estudios en el Estado y analizar la viabilidad de inversión para la manufactura de parques solares. Vidal Ahumada destacó que existen dos campos de oportunidad en los que pueden desarrollar proyectos en conjunto, la minería y el sector energético, para ello, la importancia de que el gobierno sea un conducto facilitador de inversión que genere empleo y desarrollo en Sonora. Como ustedes saben, la inversión china no es tan representativa en el Estado de Sonora, entonces para nosotros el haber firmado este acuerdo, este memorándum de acuerdo con una empresa como SMC y como es GCL, que son dos empresas muy grandes en China, que están en todos los sectores, el sector automotriz, el sector energético, el sector de importación. Manifestó que el primer paso para la inversión es desarrollar un análisis de campo por parte de los empresarios. En el caso de la producción de energía, el objetivo es la generación de al menos 175 megawatts de electricidad y la posibilidad de manufactura de paneles solares. Por su parte, Xiumin resaltó que las condiciones climáticas, sociales y económicas, aunado a un gobierno facilitador de Sonora, provocan el interés de China de invertir en la instalación de parques solares. Con edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.